Las playas de Chiclana volverán a lucir un año más la bandera azul que ADEAC, entidad que gestiones de galardón en España, ha vuelto a conceder a Lavarrosa y Santipetri. A estas distinciones hay que añadir las que seguirán recibiendo en sus respectivas categorías el puerto deportivo de Santipetri, los centros ambientales de Huerta del Novo y Salinas de Chiclana, así como el sendero azul ubicado en Novo Santipetri. Indicar que se trata de un reconocimiento al trabajo que se lleva a cabo durante todo el año para que las playas de Lavarrosa y Santipetri puedan ofrecer servicios de calidad a los usuarios de las mismas. Asimismo, se ha distinguido con este galardón al puerto deportivo por sus condiciones de seguridad, calidad ambiental, gestión sostenible, servicio al usuario, integración social y labor divulgativa. También se han tenido en cuenta criterios de sostenibilidad ambiental, como la calidad del agua, la gestión de los residuos priorizando el reciclaje, la promoción del transporte sostenible, la eficiencia energética y en el uso del agua, la utilización de productos ecológicos y la integración paisajística. Finalmente, se ha renovado la bandera azul a equipamientos ambientales como el Centro Salinas de Chiclana y el Aula de la Naturaleza Huerta del Novo, por su labor en cuanto a educación ambiental. Así como al Sendero Azul, ubicado en Novo Santipetri entre los hoteles Rio y Royal Hideaway, hasta llegar a la Torre del Puerco, que ofrece magníficas vistas de la playa de Lavarrosa, junto al Cordón Dunar y rodeados de la flora autóctona.